Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy, bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo constantemente lo que son videos de juegos NFT, de iDrop, de proyectos y criptomonedas que nos parecen interesantes Y se los traemos acá a todos ustedes, de plano pedirles que si pueden puedan suscribirse a lo que es mi canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente y no se pierdan ni uno Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un juego que ya tiene ya un tiempo Vamos a decir que es relativamente nuevo, se llama Shanghai Sin embargo, se le está sacando dinero totalmente gratuito Pero vamos a ver de qué trata este juego Shanghai es el primer juego móvil de rol multijugador en línea a gran escala en 3D del mundo basado en la tecnología blockchain La visión del mundo del juego se basa en la cultura clásica tradicional y elementos de fantasía futura Y combina múltiples modos competitivos, como mazmorras para un jugador y batallas de gremio En Shanghai, la virtualidad y la realidad son interdependientes y la destrucción y el renacimiento van y vienen Los jugadores deben centrarse en las artes marciales como núcleo, cultivarse y fortalecerse constantemente Explorar campos desconocidos juntos, descubrir la verdadera esencia de la civilización y crearlas mientras juegan todos juntos Bien, habiendo introducido un poco lo que es Shanghai, pueden darse cuenta que es muy parecido a lo que es Mir O el primer Mir, por decirlo así O Mirra, no se llamaba antes Así que es un modelo de juego bastante conocido Vamos a analizar un poco acá lo que es su página web Vamos a traducir acá un poco De plano decirles que este juego está para dispositivos móviles tanto en la Google Play como en la App Store Así que pueden descargarlo directamente desde allí Y también lo pueden utilizar en emulador Pero ya van a ver eso Acá nos menciona un poco lo que es su trailer, un poco de lo que es el juego Lo que es un poco de la historia, descripción general del juego Su composición mundial, sistema de fuerza Es un poquito del lore del juego como tal Si, acá nos mencionas como se juega Mundo jefe o jefe mundial Nos menciona que alcanza un cierto nivel y desafía al jefe mundial No solo puedes conseguir accesorios raros Sino que también puedes conseguir tokens y NFT Su token se llama DRN Si, nos menciona acá colgar en el campo Pero bueno, creo que está mal traducido Es un fiel handbook Dice, cuelga en la naturaleza cuando esté cansado de jugar Gana cierta experiencia, monedas de oro, equipo, accesorios Y mate monstruos salvajes por encima del nivel 200 Para tener la oportunidad de obtener fichas o token Esto nos quiere decir que nosotros podemos jugarlo de forma AFK O sea, simplemente le ponemos autocontrol Y bueno, vamos a hacer cualquier cosa que nosotros querramos hacer ¿Verdad? O nos vamos a dormir O cualquier cosa ¿Verdad? Y él va a estar ahí farmeando Así que tendremos también la oportunidad de farmear algunos tokens Claro, no serán muchos Pero vamos a poder tener la oportunidad Vamos a poder participar en lo que son mazmorras ¿Verdad? Tanto mazmorras individuales como mazmorras grupales Si nos vamos un poco a lo que es el token omit Que está por aquí Por aquí está el token omit Él maneja lo que son varias monedas Por decirlo así Entre eso está el USDT Está el DRN Que es el que vamos a ganar nosotros farmeando en el PBE ¿Verdad? Y está el UTN ¿Por qué el UTN? Porque ellos tienen una wallet propia que se llama UMWallet Si, si nosotros le damos acá a UMWallet Nos habla un poco acerca de ello Está también en la Play Store ¿Verdad? Y en la App Store Tienen diferentes tipos de redes Manejan lo que es el UTN Que es el token nativo Arbitrum, BNB, Ethereum, Polygon ¿Verdad? Así que nosotros tenemos dos formas de poder Farmear los tokens Por decirlo así O De obtener los tokens ¿Verdad? A través de lo que es nuestra Wallet Metamask Que es la que conocemos comúnmente Y también tenemos la UMWallet Que es la wallet de ellos internamente Así que cualquiera de las dos Ustedes pueden conectar al juego como tal ¿Verdad? Entonces acá nos menciona un poco de lo que es cada token ¿Verdad? El UMT también es un token dentro del juego Pero el que más se utiliza es el DRN y el UTN Que es el token nativo de su wallet como tal Así que bueno Para ponerles un ejemplo Si nos vamos a lo que es Metz Porque el token ya está listado en Various Exchange Entre esos está Metz, Big Mark Y cuál era el otro Está también Coin Store Y un DEX interno del juego como tal Pero si nos vamos a Metz Y buscamos su token Que se llama DRN El precio de hoy está en 10.11 centavos dólares O sea, 10 dólares un token DRN De hecho Este he escuchado ¿Verdad? Yo porque me enteré del juego Básicamente de tarde O sea, el juego está nuevo Pero ya hay gente que ya le está sacando token O economía a este juego Totalmente gratuito Así que podemos tener la oportunidad De sacar Aunque sea 10 dólares Diario ¿Verdad? De todas formas Obviamente el juego nos menciona acá Que nosotros Tenemos que llegar primero Al nivel 200 Para poder empezar a farmear El token Pero El juego No es tan difícil como tal Como es de forma automática Yo jugando unos 40 minutos Ya soy level 110 Incluso creo que menos 30 minutos Yo soy nivel 10 Y lo único que estaba Era Afeca prácticamente yo Y colocaba El personaje de forma automática Pero bueno Ahorita vamos para allá Aquí tenemos lo que son Sus redes sociales Si nos vamos por ejemplo A su Twitter Podemos ver que tienen 3.800 seguidores Y hace poco Acaban de realizar Un evento Que terminó Precisamente ayer Y estaban Obsequiando A la persona O a las personas Que quedaran como ganadoras Un poder especial Que ellos estaban Promocionando De todas formas Ellos Tokens Tienen una campaña O finaliza la campaña En 10 días Y lo único que hay que hacer Es unirse a su Twitter Retuitear un tweet De ellos Unirse a su Telegram Visitar Lo que es Lo que es Lo que es UM Club Visitar lo que es El token De RN En el Exchange Mets Debemos tener Una cuenta En Mets Si no la tienen Bueno se la voy a dejar En los comentarios Formulario Y colocan aquí Lo que es El UID Y también Lo que es Descargan La wallet De UM Que es la wallet De ellos Que les mencioné Al principio Y también Colocan acá Lo que es La wallet O la dirección Como tal Si tenemos Otras opciones Acá Que debemos rellenar Y enviar Lo que es Este O completar Lo que es El formulario Como tal Bien Ya habiendo explicado Un poco acerca De esto Vamos a lo que es Lo que más interesa Que es el juego Un emulador Que yo les recomiendo Que puedan utilizar Es sumamente Liviano Es el Mumu Player Es el que estoy utilizando Ahora Para jugar Lo que es Este juego Como pueden ver Es bastante parecido A lo que era Mira Mirra O Mir Este Anteriormente Aquí que nosotros Apretamos auto Y ya Va a realizar Lo que son Las actividades Diferentes De este lado Nos van a aparecer Lo que son Las diferentes Misiones Diarias Si Aquí tenemos Lo que es Los voces Que nosotros Vamos a poder Ir haciendo Para poder Entonces Farmear Un poco Lo que es El token Este voz Es 105 A uno Lo puede derrotar Me ganó Pero también Es porque Nosotros debemos Mejorar El personaje Obviamente Pero todo eso Se lo va a hacer Prácticamente Automático Estas estrellitas Que ustedes ven acá Si ustedes Le dan click Nos va a abrir Otras opciones Como tal Aquí tenemos Lo que son Los diferentes Skills Del personaje Estos son Mis skills Que están acá Cada uno De ellos Y tenemos Tenemos también Lo que Los pets Que nos Van a dar Yo tengo este Que me han dado Los podemos Ugradear Si queremos Para que obviamente Sea más fuerte Tenemos también Lo que son Las diferentes Monturas En mi caso Yo tengo un caballo Como pueden ver Tenemos también Lo que El rol Verdad Que es el rol Del personaje Aquí podemos ver Lo que son Sus estadísticas El ataque El HP El MP Verdad Hay diferentes Estadísticas De nuestro Personaje Como tal Acá también Tenemos otras Opciones Que son Este Desplegables Cuando apretamos Acá Sin embargo Bueno No he Indagado Mucho En lo que Son estas En algunas Por ejemplo Aquí obviamente Tenemos lo que Es el Market Si Podemos Este Vender Diferentes Cosas ¿Verdad? O ítem Por decirlo Así Y Este Tenemos Lo que Es la Wallet Que es Una de las Cosas Que Que Queremos ¿Verdad? Como pueden ver Ya he Farmeado Algo El token No es Mucho Pero Obviamente Todavía No he Llegado A nivel 200 Sin embargo Ya lo He Podido Farmear Un poco Como En el Etn El Umt El Usdt Que son Los diferentes Token Que les Mencione Si nosotros Vamos a Mi Wallet ¿Verdad? Ustedes le dan Aquí agregar Wallet Seleccionan La Wallet Que ustedes Quieren agregar En este caso Metamask Seleccionan El logo Buscan su dirección La pegan Y le colocan Un nombre Y le puse Crypto Play Y listo Ya guardan Lo que es La Wallet Como tal A donde les va A llegar Los diferentes Tokens Obviamente Básicamente Esto es El juego ¿Verdad? Como le dije Es muy fácil Subir De nivel Ah Algo que se me olvidaba Tenemos lo que son Las misiones diarias Que son estas Que están acá Tenemos diferentes Misiones diarias Que podemos Ir haciendo ¿Verdad? Y nos van a ir Ayudando A subir de nivel También Tenemos lo que es El inventario Acá tenemos Todo lo que hemos Farmeado ¿Verdad? Nos van a dar Algunos tipos De De Cofres Como este Por ejemplo Al nivel 100 Lo puedo abrir O sea ya Si lo uso Me van a dar Diferentes accesorios ¿Verdad? Simplemente Como pueden ver Me dio acá Una Pechera Y yo le doy Check Y aquí puedo Entonces O usarlo ¿Verdad? O venderlo Pero como yo creo Que el personaje Sea más fuerte Lo uso ¿Verdad? Y este Lo asigna A lo que es El personaje Como tal Bueno aquí No lo asigno Está acá Ah no lo puedo usar Aquí ya me di cuenta De que es al nivel 220 Que lo puedo usar Así que bueno Lo guardo allí Igual que este Este lo puedo usar Al 150 Todavía no llego Este lo puedo usar No este Este no Estos no Porque ya son de nivel Y ya no me sirve No me dan Mucho power Como tal Bueno Hasta acá Quería extraerles Este video Es una explicación Breve del juego Sin embargo Debemos aprovecharlo Ya que está pagando ¿Verdad? Y podemos entonces Sacarle una rentabilidad A este juego Como tal Así que Sin más nada Que decirles Espero que les haya gustado El video Dejenme un comentario Suscribanse al canal Apoyenme con un gran like Y nos vemos En otro video